Padre nuestro Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí, oh Señor, que venga tu reino, Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en el cielo, tu reino aquí. Tu fuego aquí Tu fuego aquí Tu reino aquí Tu reino aquí El cielo aquí Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria Por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es poder Tuya es la gloria Por siempre amén Como siempre Por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es poder Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es poder Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es el reino Cuando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz Ojalá hacia mi corazón, tu voz miudir yo Camino a la ampara de tu luz En la tempestad yo estaré seguro Tú me sostenrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor, que harás mis pasos Cuidarás en mí En la tempestad yo estaré seguro Tú me sostenrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor, que harás mis pasos Cuidarás de mí Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó de tu luz Habla hacia mi corazón, tu voz miudir yo Camino a la ampara de tu luz Y en la tempestad yo estaré seguro Tú me sostenrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor, que harás mis pasos Cuidarás de mí Y en la tempestad yo estaré seguro Tú me sostenrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor, que harás mis pasos Cuidarás de mí Tú cuidarás de mí Tú cuidarás de mí Tú pilas por mí Tú vives en mí Tú cuidarás de mí Tú mi seguridad Mi fuente de paz Tú cuidaste en mí Tú cuidaste en mí Tú vivas por mí Tú vives en mí Tú me vuelvas tú Tú me vuelvas tú